Bueno amigos, bienvenidos a un episodio más de Dudenando TV. Estamos el día de hoy desde el Estado de México, en San Antonio, y no recuerdo bien el nombre, pero ahorita lo anoto. Y vamos a ver lo que nos pasó hace rato, que nos invitaron a comer. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Vamos con, ¿cómo se transportan aquí en la Ciudad de México? Él es, mi compadre, es un taxista de la Ciudad de México. Saludos a la raza, compadre, estamos en vivo. Este transporte es, ¿de qué, compadre, cómo se le llama? Mototaxi. Mototaxi. Se da aquí en toda la Ciudad de México eso. Nada más de aquí, es el Estado de México. Las mototaxis del Estado de México. ¿Y tu nombre, compadre? El Estado Telepeciclán. Saludos a toda la raza. El show de toro para el mundo. Ese pelo, compadre. Saludos. Este es lo que se vive, compadre, que es en el Estado de México. Y pues bueno, vamos a ver acá con mi compadre. Él es uno de los grandes vendedores de sombreros que se da en el Estado de México. Aquí está mi compadre. Saludos a toda la raza, compadre. Estamos en vivo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se maneja la vendimia del sombrero aquí, compadre? Ahora sí que en este día de fiesta aquí en Perpetitlán. Más al ratito en el baile, cuando se vende un poquito más. Pero sí, donde quiera, caiga, hay eventos, yo estoy, ¿eh? En el café, en el sur, en el sur, en el sur, en el sur, en todos me conocen. Órale, ahí lo están viendo toda la raza, compadre. Y el sombrero más caro que tiene, ¿es de cuánto? El 3.50, el probule, que está de moda. 3.50, compadre, baratísimo. Yo creo que ahí están todos los modelos de sombreros que ustedes pueden ver. Y hoy en la noche se termina todo. Todo se acaba. Todo se termina, compadre. Saludos a toda la raza. Saludos a todo el mundo. Eso, compadre. Un abrazo enorme. Ahí estamos, viejón. Suerte y Dios me lo bendiga. Que venda todo, ¿eh? Pues bueno, vamos a regresar con la producción de mi compadre Hernández de V. A seguir conociendo a nuestro México, ¿eh? Es, este, de veras, es la cultura mexicana. Este, la cual se transporta en diferentes ciudades. Como lo habíamos platicado en la noche. Hoy, hoy miércoles, estamos aquí en la Ciudad de México. Y el preparar las deliciosas yukis, ¿sí? Yukis en México, en el Estado de México. Nieves, al estilo así de cómo se prepara aquí. Este, es algo, mira, las nieves de limón, chécate. ¿Eh? ¿Y cómo se preparan, comadre? A ver, a ver, dígale, saludes a la raza, está en vivo, miren. Hola, el Gomi Boy. ¿Cómo se llama? Gomi Boy. Gomi Boy. Gomi Boy. Mira, se llama el Gomi Boy, delicioso. ¿Eh? Mira, las niñas los disfruta. Saluda a la cámara, mija. Saluda, diles, hola. Hola. Hola, está bien rico. Hola. Entonces, comadre, ¿cuáles son los tres tipos de... de botecitos que vende aquí? ¿Es el Gomi Boy? El Gomi Boy, el yogur con chocolate, chupo crispies y el helado. Y el helado. Ok. Estamos en el Estado de México con la mejor nieve del Estado de México, con mi comadre, que se llama... Ana Laura. Saludes al show del toro para el mundo. Ah, ok. Adiós. Pero si uno se pone nervioso, güey. Imagínense yo. Esto es el Estado de México. Hemos estado en lugares como Texcoco, como las pirámides de Teotihuacán, en las cuales otra mototaxi. Y mi comadre ya está haciendo cuentas de todas las carreras que lleva. ¿Cuánto es lo que cobra la carrera, compadre? ¿Cuál carrera? ¿La carrera del mototaxi? Depende de a dónde vaya. Esa es la distancia. Puede salir en 50, 20, 30, siempre. Y la carrera se cobra por pasaje. Órale. ¿Cuánto es lo que le cabe al mototaxi? Cuatro personas. ¿Me puedo subir tantito? Nada más para que vea la raza de... Para que vean. Esto es el mototaxi. Este, vamos a subirnos poquito para que vean cómo se transporta la raza. Ay, güey. Y fácil, les caben cuatro personas aquí al mototaxi. Y bueno, es algo increíble. Un abrazo. Dios me lo bendiga y que te diga teniendo mucho trabajo, ¿eh? Oye, pues ya vimos, Nando, cómo ves los mototaxis. Oye, si no es que este programa estalla, pues se podría llamar reportajes de Paco y de Nando, ¿no? Y de Nando, ¿eh? En el Estado de México. Es que es importante porque mucha de la raza que tenemos quiere ver las costumbres que nosotros nos damos cuenta y las platicamos. Pero, ¿qué mejor en un video, no? Y en este reality que está causando sensación de Nando TV y Paco el toro. Ya no le voy a decir el toro del toro para el mundo porque ya te uniste. Mira, aquí está Doña Chonita. Doña Chonita, ¿cómo está? ¿Una señora de 170 años? ¡Ah, no es Beto! ¡Es de hecho, Beto! Ya la raza está preparando las cervezas. Los comerciantes están preparando todo para hacer su vendimia. Oye, pues aquí viene la banda. Es una de las tradiciones Y vienen siguiendo acá, compadre Mira nomás Saluden a toda la raza, compadre Mira, aquí viene toda la banda Y toda la banda Aquí vienen saludando toda la raza, compadre Mira nomás Aquí vienen saludando toda la raza Toda la banda Saluden, saluden, compadre Saluden Ahí van siguiendo Este Este Vienen saludando toda la raza, compadre Este Van siguiendo al santo patrón de aquí De este Estado de México Y pues bueno, traen ellos todos sus instrumentos Viene toda la racita Todo el público Que hoy estamos de fiesta En este día muy peculiar Con todas las tradiciones aquí en el Estado de México Y pues bueno, regresamos, compadre En un magno evento Pues no la libramos de subirle En la montaña Tenemos que pedir ray Aquí en el Estado de México Salud a la raza Salud a la raza No habla No puedo Viene toda la raza, compadre Estamos, ¿cómo se llama aquí? Las promesas Las promesas en el Estado de México Como las que haces Las promesas ¿Qué hubo les? Ya están las borras Suvenires que nos han llegado En el show del Paco el Toro Del Toro para el Mundo De mi compadre Nando TV Diles algo Padre Paco Ya viene bien cansado Pero fíjate Para que veas lo que es no salir Pero ya el de las bandas Ahí viene caminando Lo que no es caminar Lo que no es caminar Está caminando Está en su pronto Está en carro Pero también hay que sufrirle Se falta barrio Por fin hemos llegado Y yo veo que Está sonriendo Claro compadre Pues ya era mucho Caminar Casi un auto de camino Y pues bueno Ya arribamos aquí Con bastante hambre Gracias a A toda la mayordomía Por esta invitación Esta rica comida Que nos está brindando A todos nosotros Un abrazo enorme Y al rato seguimos más Con este show En vivo Nando TV Paco el Toro ¡Vamos! 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 Las tradiciones Aquí en México Fíjate que Ese es Es bien importante Porque Se manejaba De que En caso logramos Aquí en la Puro Estados Unidos Puro Estados Unidos Pero por paro Tuvimos que Llegar hasta aquí Al Estado de México Esa Donde están las raíces De De lo que somos nosotros Y saludos a toda la gente que están también en Estados Unidos, que son parte del Estado de México, y pues bueno aquí nos están invitando para una rica comida, vamos para allá, venimos. ¡Vamos! Oye Pancho, ¿cómo le pasa? ¿Están celebrando aquí a San Antonio? San Antonio, para todos los que le piden por ahí, ¿es de algún amor o algo? Bueno, no, yo nada más lo voy a... No iba a decir gracias, pero también lo voy a demandar. Es una fiesta que le hacen a Santo, San Antonio. Sí, sí, y ahí, tómalo. Ahí está, es el que concedió a mi lado. Maru, te dejo, ¿eh? Sí, chiquita, sí, ahí. Y por ahí hay una tradición que dicen, pon a San Antonio para que te pueda llegar el amor de tu vida, ¿no? Yo le estoy dando el consejo, también tu anando, como a todas las razas que no tengan por ahí algún amor. Mira, mira, vaya que rica comida. Continuamos con más de... Vamos a ir a la comida grasa por esta invitación. Y pues bueno, esperamos que haya sido su total agrado a todas las entrevistas que realizamos aquí en el Estado de México. De veras, para nosotros es un placer enorme. Saluda a diferentes tipos de público de toda la República Mexicana y de toda la Argentina Americana. Deja que es para mí trabajar a un lado de uno de los grandes, como es mi padre, Rando TV. Tantos seguidores, tantos amigos. Es un placer enorme. Saludos a todos ustedes de parte de Rando, de Paco el Toro. Y nos vemos en la próxima semana. Pendientes porque ya viene el regalo de sorpresa. Exacto. Pueden pendientes. Dale. No me escuches en los monitores. Besos de nuevo. Gracias por ver el momento. Gracias.